¿Qué es el proyecto de fusión de municipios? Es un proyecto que se ha hecho desde el Consejo Territorial de Unión, Progreso y Democracia en Andalucía. Hemos presentado un documento abierto, una propuesta entendemos que novedosa y que puede ayudarnos a solucionar muchos de los problemas con los que nos encontramos en la actualidad, entre otros los recortes. Fíjense que ayer mismo, permítanme este paréntesis, estábamos reunidos con un colectivo representativo de los MIR, que como saben están ahora en huelga, que han sufrido un recorte que a la Administración les supone, en carácter general, 7 millones de euros de recorte. Nosotros estamos haciendo una propuesta de fusión administrativa de municipios que supone un ahorro de 1.264 millones de euros. Lo digo porque es interesante ver cómo medidas como estas, que les voy a explicar ahora, nos podrían ayudar a resolver muchísimos problemas. O sea, los MIR son 7 millones, aquí estamos hablando de 1.264 millones de euros. Entonces, quería hacer este apunte porque me parece que es muy interesante saber de qué estamos hablando, en qué volumen estamos hablando. La razón de abordar esta cuestión es porque creemos que estamos a tiempo ahora de hacerlo antes de que nos venga impuesto por la Troika. No nos olvidemos que Grecia y Portugal, bueno, se les ha impuesto un mecanismo de reducción de municipios por Europa y en el caso de España, pues nosotros nos tememos que eso va a acabar pasando. Porque tenemos una Administración con las administraciones más pequeñas de toda la OCDE, en el caso de España, tenemos un número de municipios absolutamente desproporcionado al tamaño de este país. Para que se hagan una idea, Alemania tiene prácticamente los mismos municipios con el doble de población. Yo creo que eso es un dato muy significativo. Pero les voy a dar otro dato incluso más llamativo. El caso de Dinamarca, Dinamarca tenía 19.388 municipios, España tiene 8.116, Dinamarca tenía, como digo, 19.388 y actualmente tiene 98. Entonces, ahí vemos un ejemplo clarísimo de una reducción de municipios, brutal, me atrevería a decir, y que además ha dado muy buen resultado. Porque, claro, cuando hablamos de fusión de municipios, no estamos hablando de que los municipios vayan a perder su identidad y mucho menos vayan a perder su existencia física, sino que estamos hablando de concentrar la Administración en territorios que abarquen al menos 20.000 habitantes. Y eso lo hemos considerado así porque el ratio entre gasto y población es el idóneo en los municipios de 20.000 habitantes. Y a medida que crecen los municipios, el ratio se mantiene más o menos igual. Sin embargo, a medida que reducimos el tamaño de los municipios, el ratio se dispara. Es decir, el coste por ciudadano es mucho más alto para prestar unos servicios teóricamente iguales. Bien, nosotros entendemos que, desde luego, esa es una de las razones principales, la de hacer una Administración más eficaz y más eficiente, pero también lo es la de prestar mejores servicios. Porque, concentrando la prestación de esos servicios para territorios más amplios, entendemos que se prestan no solo con carácter más eficaz y eficiente, sino también mejor. Porque, entre otras cosas, los municipios inferiores a 5.000 habitantes no cuentan con una serie de servicios. Fíjense que en nuestro país, antes se ha hablado de que tenemos las Administraciones más pequeñas de la OCDE, tenemos incluso un pueblo en la provincia de Toledo que tiene 5 habitantes, solamente 5 habitantes. Y es una realidad administrativa independiente y una entidad independiente como municipio que es, para 5 habitantes. Nosotros creemos que esto es un disparate y que tenemos que ir a una racionalización, que, como digo, además, si no la hacemos nosotros, nos va a venir impuesta. Por lo cual, mejor será que se abra el debate ahora. Nuestra propuesta es muy concreta, ya van a tener la oportunidad de estudiarla, se la vamos a enviar también. Pero verán que está muy desarrollada, pero no deja de ser una propuesta para abrir un debate, para abrir, exigimos a los partidos que están en nuestro Parlamento andaluz que aborden este debate y que traten estas cuestiones. Les voy a dar una serie de datos y, bueno, pues que verán por qué es muy racional abordar esta fusión. Andalucía tiene 771 municipios, 86 mancomunidades, 3 agrupaciones intermunicipales, 8 diputaciones y un catálogo extenso de fundaciones, agencias de empresas públicas, etc. De esos 771 municipios, solamente el 10% tiene más de 20.000 habitantes. Y el 90%, que tiene menos de 20.000 habitantes, reúne al 30% de la población. Fíjense qué disparen los datos. Es decir, que 700 municipios de los 770, prácticamente 700, concentran al 30% de la población. Lo cual, pues, da una idea de por qué es importante racionalizar esta Administración. Y además es una racionalización que cuanto antes la abordemos, menos serán los municipios. Porque resulta que tenemos un catálogo pendiente de 50 municipios futuribles, es decir, entidades locales autónomas o entidades de ámbito territorial inferior al municipio, que aspiran hoy por hoy a convertirse en municipios. Y, bueno, que acabarán convirtiéndose en municipios si no se racionaliza nuestra Administración. Por eso, nos podemos encontrar con 50 más, no solo con menos, ¿no? A la contra que el resto de países europeos que van hacia una reducción de la Administración y de los municipios, pues, nosotros vamos al revés. Nosotros vamos, pues, eso, segregando territorios e intentando crear más municipios donde siguen habiendo los mismos habitantes. Bien, nuestro objetivo, como he dicho antes, mejorar los servicios que se prestan a los ciudadanos, racionalizar, simplificar y hacer más eficaz y más eficiente nuestra Administración. También facilitar los mecanismos de transparencia, porque entendemos que con estos nuevos órganos, con estos nuevos municipios, estas nuevas entidades administrativas concentradas, los mecanismos de transparencia son mucho más fáciles de llevar a la práctica. Y una prueba clara es que el 90% de los casos de corrupción en nuestro país serán en las Administraciones pequeñas, no serán en las Administraciones grandes, no serán en los ayuntamientos grandes. Los casos más, el mayor número de casos, no necesariamente por los mayores importes, pero sí el mayor número será en ayuntamientos pequeños, donde, bueno, pues, como todos sabemos, se tiene por costumbre funcionar como un cortijo y nosotros, obviamente, estamos en contra de estas maneras de actuar. También entendemos que debe ir acompañado de este catálogo de medidas un reparto competencial claro, no solo la supresión de diputaciones, que, como todos ustedes saben, es uno de los pilares básicos de nuestras propuestas, de las propuestas de Unión, Progreso y Democracia, no solo eso, porque no nos olvidemos que la supresión de las diputaciones supondrían al año 6.000 millones de euros de ahorro, es decir, nos evitaríamos muchísimos ahorros, muchísimos recortes en sanidad y en educación. Bueno, pues, bien, no se quiere abordar la supresión de las diputaciones, que es algo que defiende Unión, Progreso y Democracia, que es algo, además, que debería ir acompañado de la fusión de municipios. En el fondo, recortar en escalones, recortar en empleos políticos, recortar en administración superflua, que entendemos hoy por hoy es perfectamente prescindible. Nuestra propuesta de fusión de municipios se concreta en reducir de 771 municipios en Andalucía a 164, que, por cierto, algunos medios recogieron el otro día 174, pero, bueno, había habido, quizá lo expresé yo mal, 164 municipios, es decir, reducción, supresión de 607 municipios tal y como están concebidos hoy, que, obviamente, tendrían una pequeña estructura administrativa dependiente del municipio o del ayuntamiento matriz, digamos, ¿no? Pero funcionarían de una forma parecida a como funcionan hoy las entidades locales menores o las entidades de ámbito menor al municipio. También ese recorte o ese ahorro supone reducir de 9.041 concejales actuales a 3.084, es decir, reducir 5.561 concejales. Somos muy conscientes de que muchos concejales, sobre todo en los municipios pequeños, no cobran, es decir, no podemos aplicar el ahorro directamente al salario de concejales porque en muchos casos no cobran, pero sí es una realidad que sí suponen gastos a la administración, porque hay gastos de dietas, de traslados, de transportes, etcétera. Y todo ese ahorro que supone el ahorro en concejales y, sobre todo, y la pata básica de esta propuesta, la fusión de esos municipios, lo hemos cuantificado en 1.264 millones de euros. Está explicado y desarrollado en nuestra propuesta, en el documento que van a recibir, pero les anticipo que lo que hemos hecho es aplicar los criterios, los ratios de gasto por habitante en los municipios de 20.000 habitantes a los municipios más pequeños. Y, explicando esa regla, pues nos ha salido un ahorro de 1.264 millones de euros. Que, por cierto, esos criterios y esa aplicación de criterios para localizar o para cuantificar ese ahorro proviene de un estudio de la Fundación Progreso y Democracia, que se publicó hace, creo recordar, que hace dos años. Se ha publicado una segunda edición actualizada recientemente y que, además, está en la página web de la Fundación. Se puede descargar de forma gratuita y ahí se explica perfectamente todos los criterios en los que nos hemos pasado para poder llegar a esta cifra concreta y que defendemos de 1.264 millones de euros para Andalucía. Por tanto, somos conscientes de que esta propuesta es como lanzar un torpedo a la línea de flotación del chiringuito bipartidista del que estamos contaminados en Andalucía. Somos muy conscientes de que ha tenido muy mala acogida por parte del resto de partidos, pero estamos convencidos de que eso es así porque supone un ataque a una red clientelar que lleva más de 30 años tejiéndose en nuestra comunidad y que, desde este partido, pues es nuestro deber y nuestra responsabilidad defender ese torpedo, lanzar ese torpedo, abrir el debate en la sociedad, que se hable de esta posibilidad como un ahorro que puede evitar muchos recortes muy dolorosos para nuestra ciudadanía y, por tanto, pues que ya puestos a recortar, primero recortemos allí donde hay que recortar y no allí donde no hay que recortar. Nada más. Como ha dicho Martín, esta propuesta hace daño a los partidos, a los grandes partidos, pero nosotros estamos aquí para defender los intereses de los ciudadanos y no para defender ese chiringuito o esa red clientelar que tienen montado. Concretamente, la provincia de Jaén cuenta con 670.600 habitantes y están repartidos en un total de 97 municipios. El estudio que desde Unión Progreso y Democracia se ha realizado sobre la provincia de Jaén dejaría a la provincia de los 97 municipios a 20, o sea, se eliminarían 77 municipios. Hoy en día soportamos la carga en la provincia de Jaén de 1.121 concejales repartidas entre toda la provincia. Tras la fusión, esta cifra quedaría en 418, o sea, que eliminaríamos 703 concejales en la provincia de Jaén. Como ha dicho Martín, no todos los concejales cobran. Yo solo cobro por asistencia pleno, no tengo nómina, pero, bueno, la asistencia del pleno son sobre… en P.A. el cobro sobre unos 108 euros por cada pleno. 700 concejales a un mínimo de 100 euros, que me consta que hay ayuntamientos que pagan bastante más, son 70.000 euros por pleno, multiplicado por 12 plenos como mínimo al año, estamos hablando de 840.000 euros, que es casi un millón de euros solo en la provincia de Jaén. Luego le sumamos comisiones, dietas, transporte y demás, y la cifra se aumenta. En la provincia contamos con 15 municipios de menos de 1.000 habitantes, y entre ellos tenemos tres municipios que no llegan a los 500 habitantes. Tenemos 69 municipios con menos de 5.000 habitantes. Esa es la cifra mínima, como ha dicho Martín, para que los servicios básicos, como es tener un parque infantil o una biblioteca, el ayuntamiento está obligado. El ayuntamiento que tiene menos de 5.000 habitantes solo está obligado al alumbrado, al alcantarillado, al agua. Una cosa tan básica como es una biblioteca, no tienen por qué tenerla. El 76% de la población de Jaén vive en municipios mayores de 5.000 habitantes. Y la mitad de la población de Jaén es municipios de más de 20.000 habitantes. O sea, como ha explicado Martín, las cifras se van. Tenemos pueblos muy pequeños. Yo he registrado en el ayuntamiento una moción para estar a la Diputación de Jaén, irá a pleno en diciembre, ya la hemos registrado. Y estamos a la Diputación de Jaén, ya que ella, quien mejor cuenta con la información privilegiada, sobre todo los municipios de la provincia, a que proceda a realizar un análisis de la situación de las 97 localidades de la provincia, para promover y favorecer de fórmula voluntaria la fusión de los municipios, pero principalmente los menores de 5.000 habitantes.